Y miren, por poco y logro meter la bola, lo que pasa que ahorita estoy todavía aprendiendo este mundo del billar con uno de los mejores y me refiero a Don Roberto. Ubicado frente al Parque Zurita se encuentra uno de los lugares más emblemáticos de San Salvador. Nos referimos al antiguo billar Bobby King, que guarda los recuerdos de la época de oro de la lucha libre en El Salvador. Pinturas de enmascarados, hasta sillas de aeropuerto, son parte de las decoraciones que vuelven único el lugar. Todo gracias a Roberto Reyes, un ex luchador profesional. Hace muchos años, como 50 años, había lucha libre en Guatemala también. Entonces ellos me iniciaron y me enseñaron, me gustó. Sus visitantes comúnmente son hombres mayores, que llegan a pasar un momento sano, ya que este es el único billar donde no se vende ninguna bebida alcohólica, solo dan pan con café. Pues hay problemas, ya tomaditos, ya causan problemas. Entre varios se molestan, porque en otros lugares me permiten tomar, es de en otros lugares aquí, ¿no? Don Roberto hoy en día carga con el peso de 80 años, y aún recuerda uno que otro piquete para ganar las mesas de billar. Antes era bueno, ya no, ya no juego. Pero todavía se acuerda. Sí, claro que sí. Y yo no podía dejar perder la oportunidad de aprender de los mejores. Don Bobby King, como se le conoce, Don Marco y Don Roberto, me estuvieron enseñando con mucha paciencia. Aunque debo de decir que es un juego que requiere mucha práctica, porque no me fue tan bien como esperaba. Otro de los juegos que también usted puede disfrutar acá en el billar Bobby Kings es este del Domino, que cuesta 30 centavos por persona. Otra de las peculiaridades son los más de 30 gatos que se pasean en el lugar. La mayoría han sido rescatados para darles una vida mejor. Sí, cuando un gato aparece o una gata aparece aquí, se le da primero la confianza, la comida, para que se pueda atrapar. Y en un término de una semana, poder esterilizar. Lo que sí sabemos es que al bar Bobby King nunca le harán falta a los fieles clientes. Es un lugar de mucha historia. Yo hablo yo, tengo 67 años y tengo como más de 40 años de venir aquí. Sí, es un lugar recreativo, nos pasamos el tiempo para descansar un poco, para pasar un pasatiempo. ¿Le gusta el billar a usted? Bastante. Por mi parte, seguiré practicando para aprender a colocar las bolas. Con imágenes de Roberto Rivas para Código 21, Mary Borja.